Deja de meterte en los asuntos del equipo Rocket No es por mi bien Es porque pues Están haciendo delitos graves Ratata Yo que se que hacer con Foxy Pero bueno da igual Voy a hacer lo que se me ha tocado con ella ¿Verdad Foxy? Venga Foxy vamos a tirarle Un sombrío ya para que Venga vamos a tirarle un sombrío A ver que tal Aún así para no ser stat Pues pega duro en serio Para no ser stat pega duro la verdad Golpe bajo déjame Vale bien Critico bien Foxy Siguiente Boldorf Esto es para Elis Adler La verdad es que muy bien De nivel La verdad Un nivel bastante Normal Venga Elis Adler Vamos a tirarle Excavar Que es lo único que podemos hacer Chirrido No me voy a arrepurar que yo No me voy a arrepurar que yo Pero bueno igual O sea Me voy a meterme por dentro Y la batería se está agotando De Va a tener que volver a parar el episodio Chicas y chicas Pero bueno Bien Toma ya Elis Adler Vamos a parar el episodio Porque se está acabando la batería De Nintendo Switch ¿De acuerdo? Un más machacado No me voy a ir a la tarea No me voy a ir a la tarea Gracias.